¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que esté muy bien el día de hoy. Chicas y chicos, como ya se supone en este canal, mis amores, el día de hoy les traigo una súper receta casera la cual nos va a ayudar muchísimo a estimular el crecimiento del cabello. Sí, mis amores, por fin les volví a traer una receta casera que nos va a ayudar a estimular muchísimo el crecimiento, a aportarle mi vida, mi amor, este brillo espectacular a nuestra melena, además de evitar que nuestro cabello se caiga y combatir la caspa. Y estos ingredientes que vamos a estar necesitando es uno solo, mis amores, con un solo ingrediente vamos a lograr tener la melena de ensueño. Mis chicas, el ingrediente que vamos a estar utilizando el día de hoy es la papa, que con sus vitaminas, minerales y nutrientes nos va a ayudar a evitar la caída de nuestro cabello, a fortalecer un folículo groso, a estimular muchísimo, mis amores, pero muchísimo el crecimiento del cabello, aparte de aportar mi vida una vitalidad y un brillo que sobresale en todos lados. Así que mis amores, están invitadas e invitados a que se suscriban en este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video y hagan parte de mi amor de la comunidad más cute de todo YouTube. Así que mis chicas, no siendo más, vamos a comenzar nuestra receta súper económica, súper sencilla y sobre todo con un solo ingrediente y con nuestros ingredientes que tenemos en casa y nuestra canasta familiar. Así que mis amores, no hay excusa para no probar esta súper receta. Y como siempre, no siendo más, comencemos. Mis amores, como ingrediente principal de nuestra súper receta vamos a estar utilizando la papa, que tiene grandes nutrientes esenciales como la vitamina A, B y C, además de sus grandes cantidades de minerales como el hierro y un magnesio, lo cual nos ayuda a mejorar la salud de nuestro cuero cabelludo. Mis amores, el primer paso que vamos a hacer es cortar nuestra papa en pedacitos pequeños para que así al momento de licuarla en el procesador sea mucho más fácil. Vamos a proceder, mis amores, a partir una papa grande con una papa grande con la cáscara previamente lavada. Vamos a partir en cuadritos pequeños. Vamos a utilizar una sola papa de esas grandes, mis amores. Con esto va a ser más que suficiente para nuestra súper mi amor, menjurje mágico. Chicas y chicos, así queda nuestra papita partida en cuadritos. Ahora simplemente vamos a proceder a poner en el procesador. Para esto, mis amores, vamos a estar utilizando como medida un vasito de agua, simplemente eso. Vamos a agregarlo en el procesador, luego agregamos la papa y dejamos licuar por unos minutos. Amores, el siguiente paso va a ser tamizar nuestra agüita de papa. El restante de la papa, mis amores, lo pueden lavar previamente y hacer una mascarilla para el rostro que nos va a ayudar muchísimo a eliminar las manchas y aclarar nuestra piel. Mis amores, vamos a tamizar muy bien y a extraerle todo el jugo a la papa para hacer presión en el tamizador para que así salga todo el juguito y todos los nutrientes de esta. Amores, y el último ingrediente, si es opcional, ustedes pueden utilizarlo o no. A mí me gusta muchísimo agregarle aceitico a la mezcla porque así siento que le aporta muchísimo más nutrientes y mucho más brillo al cabello. Yo por eso estoy utilizando aceitico de oliva, pero usted puede utilizar cualquier aceitico que ustedes quieran, mis amores. Simplemente vamos a batir, a ponerlo en un envase de chechable. Pueden dejarlo reposar durante tres horas o aplicarlo así directamente. Mis amores, ya después de haber hecho nuestro menjure, aquí ya lo tengo. Recuerden que yo lo apliqué, le apliqué un poquitico de aceite de oliva y también una cucharadita de aceite de coco. O sea, no se lo grabé porque se me olvidó. Ustedes saben que yo tengo la cabeza mejor en las nubes. Le agregué también una cucharadita de aceite de coco. Esto me va a ayudar un poco a nutrir el cabello, a que mi cabello tenga muchísimo más brillo, esté más hidratado y mucho más hermoso. Así que mis amores, vamos a proceder a aplicar nuestro menjure mágico en el pelo. Así que, comencemos. Mis amores, ya después del inconveniente que tuve con el agüita de papa, tienen que tener mucho cuidado que a esta no se les venga la cara debido a que es líquido. Vamos a hablar un poco de los beneficios que tiene la papa y sobre todo su cáscara. La papa contiene gran cantidad de almidón y su uso en el lucro cabelludo ayuda, mis amores, a fortalecer y evitar la caída del cabello, además de estimular el crecimiento muchísimo. Además, mis amores, el agüita de papa nos ayuda a combatir la resequedad en el cabello, aportándonos así muchísimo brillo, mantenerlo fuerte, hidratado y sobre todo hermoso. Además, mis amores, otro beneficio que tiene el agüita de papa es que nos ayuda, mis amores, a retardar la llegada de las canas. Además, que si ya tienen canas, mis amores, les evita el crecimiento de estas. Es decir, que controla, mi amor, la llegada de las canas, evita que estas crezcan largas y nos permite ocultarlas un poquito. Mis amores, luego de haber hecho esto, simplemente vamos a aplicar el agüita de papa en todo el cráneo, mis amores. Decidamos a masajear muy bien durante unos minuticos, que esto nos va a ayudar a estimular muchísimo el crecimiento del cabello y a mejorar la presión sanguínea. Haciendo así que nuestro cabello crezca muy rápido y sobre todo saludable, fuerte y hermoso. Amores, recuerden aplicarlo en todo el cabello debido a que esto nos va a hidratar muchísimo el cabello, aportándonos mucho brillo. Además que el agüita tiene grandes nutrientes que nos ayudan a mantener nuestro cabello súper hidratado y sobre todo lindo. Vamos a echarlo un poquito en las puntas para que estas estén hermosas, no estén tan abiertas, no tengan tanto frisa y permanezcan súper lindas. Luego simplemente, mis amores, vamos a hacer un muñito alto, vamos a poner nuestra bolsita plástica o borrito térmico y vamos a dejar durante una hora, tres horas el tiempo que ustedes crean necesario. Luego simplemente enjuagan, no es necesario que lo laven con shampoo, pero si lo hacen como yo, que lo tengo el cabello completamente sucio, pueden simplemente luego lavar y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó mucho este video no olvides darle like, compartirlo, comentar qué parte favorita, si lo vas a probar, ya en esto me funcionó de verdad, compartirlo con todas tus amigas y no olvides suscribirte en ese botoncito rock que está ahí abajo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube Mi Vida Mi Amor te notifique cada vez que yo subo un nuevo video y hagas parte, mi amor, de la comunidad más cute de todo YouTube. Así que mis chicas, no siendo más, espero que les haya gustado muchísimo esta receta casera porque créanme que es una de mis favoritas y que de verdad funciona y funciona muchísimo para estimular el crecimiento del cabello, además de evitar la caída de este, además de mi amor, de aportarle este brillo espectacular a nuestra medina. Así que no siendo más mis amores, me despido, un beso gigante, que mis Dios me las bendiga y no olviden compartir este video, darle like, suscribirse, así que chao, chao mis amores, nos vemos en unos minuticos. Esperemos a que mi melena se seque para mostrarle ahora sí los resultados finales. Ahora sí mis amores, chao, chao, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!